Era un momento en mi vida que estaba, digamos, bueno, podía empezar de cero donde quisiera, porque me había quedado en paro, me había divorciado, y digo, bueno, pues ¿qué hago con mi vida? Y me fui a hacer el camino. Me había hablado una amiga del camino del norte, y tal, digo, bueno, pues voy para allá. Y a raíz de hacer ese primer camino, pues ya algo cambió en mi cabeza, que me hizo ver las cosas que yo quería realmente en la vida, y al volver a Barcelona, porque yo soy de Barcelona, decidí venirme a vivir a Asturias. Y al hacer el camino y ver el ambiente que había en los albergues, que se juntaba la gente, compartían, pues eso, la cena, experiencias, y ver toda esa complicidad que había, esa, no sé, que todos ayudaban, pues eso es lo que me hizo así, me gustó mucho el camino. Yo aterricé en el albergue de La Espina, no conocía a nadie, no tenía familia, amigos ni nada, aterricé ahí, y cuando fui a La Espina, lógicamente, como persona educada, me fui a presentar a los albergues que había alrededor. Y entonces fui al albergue de Bodene, ya que está a un kilómetro de La Espina, y me presenté a David, que es el hospitalero que estaba ahí, y además estaba recién llegado también como yo, hacía un mes que había llegado. Y nada, pues me dijo David, ah, vente un día a tomar un café, y tal, y así, poco a poco, un mes, tardamos en estar juntos. Y ahora ya, pues compartiendo hospitalidad, ya me vine el año pasado con él, y desde entonces ya estamos juntos en el albergue. Y aparte de eso, vemos muchas historias de amor, o sea, esa es la mía, pero entre peregrinos ya ni te cuento. Normalmente la gente que viene al camino es porque algo les llama, y yo creo que muchos vienen buscando algún sentido, o porque tienen problemas, o buscando encontrarse a sí mismos, tema espiritual. Aunque muchas veces ves gente que lo ve más como un reto deportivo y tal, aún y así, muchas veces detrás también hay una búsqueda interna. Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que el camino provee, eso siempre. Y nada, que lo vivan a tope, se entreguen, disfruten, y ya está. Y cuando hablaban del camino yo me flipaba, porque yo le decía a Paloma, digo, Paloma, es que se te iluminan los ojos, acaricias con las palabras. Y entonces me dejó una pregunta en la cabeza, y un año que tenía tres semanitas de vacaciones que no sabía qué hacer, pues me tiré al camino por primera vez y ya me hice mi primer camino desde Burgos, y bueno, ahí quedé ya enganchado en esto. Si te puedo decir algo que buscan los peregrinos es humanidad. Humanidad. Aquí en casa todos los días hablamos de esos valores que lleva asociado el camino, de ayudarnos, respetarnos y compartir, que son valores muy humanos, son valores cristianos, que es lo que está afianzado el camino, es un peregrinaje cristiano. Entonces, esos valores humanos que se han perdido tanto en nuestro día a día, en las ciudades, en un mundo tan competitivo, la gente al ver perder esos valores, cuando vienes al camino encuentras esa humanidad. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate tú. Pues eso es lo que me mueve, cambiar el mundo. Yo en la vida normal que tenía, a lo mejor todos tenemos nuestra vida normal, pues yo pensaba o sentía que no cambiaba el mundo, pero aquí todos los días en casa ayudando a la gente, creo que hago un mundo mejor todos los días. que no ensuciemos el camino, que nos respetemos entre todos, que nos ayudemos, que compartamos, de que si hay un peregrino que es más mayor, pues le dejemos esa cama abajo y nosotros lo dormamos arriba. ¿Sabes? De compartir un cacho de pan, de compartir nuestra botella a la persona que tenga sed. Creo que eso es el camino. Que nos cuiden, a los hospitaleros. Pensar que un hospitalero dedica su vida, ayuda a los demás. Aquí, estos son siete días en semana, desde por la mañana hasta por la noche, que nosotros, un buen hospitalero empatiza con ese peregrino, pero empatizar también un poco con los hospitaleros, porque nosotros gastamos mucho tiempo en nuestra vida, gastamos mucha energía y mucha ilusión y que cuando un hospitalero está haciendo algo, te lo está diciendo de corazón. Y que nos cuiden un poco, también. Pediría un poco de cariño al hospitalero, porque siempre hablamos de los peregrinos, pero del hospitalero nadie se acuerda. Y nosotros entregamos nuestra vida por los demás. Y mucha gente no lo entiende. Hay muchos miedos en el camino. Miedo a una cama, miedo a si voy a encontrar no sé qué, miedo a unas ampollas, no. Que se quiten los miedos lo primero, porque el camino siempre provee. Y sobre todo, que se ayuden entre todos. Siempre hablamos de esos valores. El camino, sin esos valores, no es camino. Esto es una ruta de senderismo. Puta madre marcada, súper bien, con un montón de infraestructuras, pero el camino da algo más. Tenemos que tener más conciencia de que esto tiene más de mil años. Y nosotros vamos a pasar por aquí, pues nada, como una gota de lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!